Se acaba el año y a ti al igual que a mí nos fue muy bien este año tal vez o tal vez simplemente no te fue muy bien pero estás ansioso para que llegue el próximo año y poder empezar tus proyectos o quizás no quizás lo intentaste creaste un nuevo proyecto un plan pensaste que iba a funcionar y de repente no funcionó entonces no importa cuál sea tu situación en este momento el año se acabó y viene uno más con otra oportunidad para empezar tu negocio online por eso te pido el favor de que me regales unos minutos de tu tiempo para explicarte los cinco errores más comunes que cometemos a la hora de empezar un negocio por internet estás listo vamos allá bueno empecemos con el número uno la popularización si es muy común y muy fácil dejarnos llevar por las tendencias por lo que es nuevo por lo que oímos cada día y lo que vemos cada vez que encendemos nuestras pantallas como no si todo el mundo lo está haciendo entonces creo que a mí también me va a funcionar esto es un problema porque ni todas las personas somos iguales ni lo seremos nunca y además como a muchos les funcionan las tendencias a otros no les funcionan simplemente no es posible entonces que es lo que sucede que como algunos pueden tener resultados de estas tendencias y otros no pues los que no están renegando y asumiendo de que la tendencia está equivocada de que es una estafa y es muy común probablemente si sea una estafa pero muchas veces le funciona a un selecto grupo que son los que realmente están conectados con ellas o tienen ese nicho o sus gustos personales van dirigidos a esta tendencia es lo mismo que hacer una publicación no todas las publicaciones aunque sean del mismo tema van a recibir la misma atención entonces ten muy en cuenta esto las tendencias pueden arruinarte y ni siquiera dejarte empezar un emprendimiento porque una de las claves para empezar un emprendimiento es ser una autoridad es ser una autoridad en el tema conocerlo que me guste que la verdad quiera aprenderlo porque así voy a invertir muchas más energías en este proyecto el segundo pero no menos importante error que cometemos nosotros al emprender o al iniciar un emprendimiento es el momento de empezar creemos que la mejor opción para empezar es cuando tenemos todas las herramientas que necesitamos para poder iniciar el emprendimiento y que así vamos a tener la seguridad de poder lograr el objetivo y nada más lejos de la realidad porque debes empezar con lo que tienes y poco a poco ir consiguiendo los materiales que necesitas no tienes idea de lo que vas a utilizar o lo que vas a necesitar una vez empieces en cambio por el camino vas a ver más claramente las herramientas que realmente necesitas necesitas para tu emprendimiento para hacer crecer lo tuyo y poder realizar un exitoso movimiento que te lleve a generar la recompensa deseada que es la remuneración de dinero por lo cual entonces necesitas empezar cuanto antes hoy es el mejor momento para empezar ya que si no no tienes todas las herramientas poco a poco las puedes ir consiguiendo si tienes la dedicación y el empeño para resistir el tiempo necesario para obtener los resultados entonces empieza ya con lo que tienes y poco a poco lentamente vas a ir consiguiendo lo que necesitas para poder lograr este objetivo o que se te sea más fácil el tercer problema o error al cual nos enfrentamos cuando empezamos a emprender es creer que el conocimiento que tenemos es suficiente o si no que los demás deberían enseñarme completamente gratis simplemente porque si esto es un error muy común nadie tiene la obligación de educarte cuando tú eres adulto en este momento tú eres responsable de todo lo que sabes todo lo que aprendes todo lo que aprendes todo lo que todo lo que dices y lo que dices y lo que haces de esta manera tú debes ser el único interesado en que aprender cómo aprender auto aprender es muy muy difícil y esta es una habilidad que absolutamente todos los emprendedores exitosos han debido obtener cómo aprender por mí mismo cómo tomar un libro y saber que me sirve para lo que necesito lograr cómo ir a ir a el internet y buscar los términos y estrategias que yo realmente necesito para empezar a lograr mis objetivos eso es lo que debo esta es una habilidad muy escasa que todos deberíamos aprender para llegar mucho más lejos no solamente con nuestro emprendimiento sino en el objetivo de nuestra vida en general auto aprender así que si tú eres capaz de auto aprender y no depender de un coach de un coach de alguien más para que te ayude o te dé el conocimiento que necesitas para llegar al objetivo pues entonces con esta habilidad podrás estar un poco más adelante que los demás que no la tienen el cuarto peor error que puedes cometer cuando empiezas un negocio viene en las ganancias si en el momento que recibes tu primer pago o tu primera remuneración por el trabajo que hiciste hay muchas personas que se confunden porque porque este trabajo o esta primera remuneración que acabas de recibir por ese trabajo no significa o no te conviene que la utilices para ti para gastar para celebrar ese triunfo de haber logrado el objetivo te recomiendo de que pienses que es esa remuneración simplemente es una inyección para poder hacer que tu negocio llegue al siguiente nivel debes reinvertir ese dinero que ganaste para poder ascender y tener unos mejores resultados en la próxima vez y poco a poco así hasta que puedas obtener unos buenos resultados que digas que es suficiente como para empezar a tomar partido o a tomar un pedazo para ti ahora bien yo te recomiendo que los primeros tres resultados que recibas sobre tu inversión los reinviertas y ya el cuarto puedas tomar la mitad y reinvertir la otra mitad de esa manera podrá tu negocio sostenerse un poco más en el tiempo y tendrá unas bases más firmes para cuando lleguen las crisis o simplemente para que pueda avanzar o escalar mucho más y poder permitirse mantenerlo en el mercado o en funcionamiento mucho más tiempo recuerda la mayoría de todos los emprendimientos que se inician fracasan solamente un aproximado del 10% son los negocios que se enfrentan cada año a el nacimiento y perduran con el tiempo el resto simplemente fracasan el quinto y último peor error que podemos cometer al iniciar un emprendimiento o que solemos cometer al iniciar un emprendimiento es la zona de confort la zona de confort lo dice muy bien también Terry Crew es peligrosa muy peligrosa esta zona te permite a ti acomodarte de una manera que ya no te deja avanzar te sientes tan confiado en esa situación donde estás porque estás recibiendo una remuneración constante y porque tu negocio aunque no está avanzando se mantiene estable y esto es un problema porque porque en cualquier momento se puede venir una crisis un problema que esté más grande que esté más grande que tu negocio y él no lo va a poder resistir nunca podemos dar por sentado nuestra posición siempre va a haber situaciones en las que pongan a prueba la resistencia mía y de mi negocio y también de mi entorno de esto tengo que estar prevenido siempre el miedo no debe paralizarte más bien debe mantenerte alerta con paso firme para avanzar y llegar lo más lejos posible entonces de esta manera tú nunca te conformes siempre busca lo mejor para ti y todos los proyectos que tengas en la vida o el proyecto de emprendimiento que vayamos a iniciar este nuevo año de esta manera finalizamos los 5 peores errores que podemos cometer a la hora de iniciar un emprendimiento sobre todo online espero que no sea tu caso que hayas memorizado y aprendido cada uno de estos y si conoces uno más o varios errores que también cometemos a la hora de iniciar un emprendimiento te invito a que me lo escribas en los comentarios si este vídeo te gustó o si mi canal en general te interesa te invito a que te suscribas a él le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaré subiendo periódicamente y además que le des like a este vídeo porque se lo merece ten una feliz navidad y además espero que tengas un excelente emprendimiento si este vídeo te gustó te invito a ver el que está aquí abajo nos vemos en el próximo vídeo bye